Te abandono, esto es Debería Odiarte Debería Odiarte por dejarme y quinta soledad Tienes el control de todo mi corazón Debería Odiarte por dejarme y quinta soledad Tienes el control de todo mi corazón Debería Odiarte por dejarme y quinta soledad Para arreglarte de mi ser, dime cómo olvidar Cómo dejarme amarte, dime cómo la haré Para arreglarte de mi ser, Debería Odiarte Debería Odiarte Debería Odiarte Debería Odiarte Debería Odiarte Debería Odiarte ¡Maravilloso! ¿A ver un poco? ¡Ya, estamos así! ¡Sí, deberíamos prender el aire continuado! ¡Stop, stop!